¿Qué es lo que tú estás resumiendo? ¿Qué es lo que tú estás resumiendo? Cuando tengo esa actividad que cumple todos esos requisitos y la pongo al servicio de lo que yo he venido a hacer, simplemente sea como usted decía antes, camarero, barrendero o trabaje en un banco, si estoy cumpliendo con esas tres cosas, estoy ya echando una mano, aportando mi granito de arena y trabajando en aquello que a mí me hace sentir pleno y pletórico. Porque al final la única referencia es cómo te hace sentir a ti lo que haces. Y mientras te hagas sentir así, está perfecto el lugar en el que estás en el momento en el que estás. Y a partir de aquí, pues seguir trabajando en ello, ¿no? Siempre se puede aprender a comunicar mejor, siempre se puede aprender a liderar mejor, siempre se puede aprender a coordinar mejor, siempre se puede aprender a, yo qué sé, a cualquier cosa un poco mejor. A mí siempre me gusta el ejemplo de tenistas que son muy buenos, o un Rafa Nadal o un Djokovic y tal, porque nacen con el talento innato. Pero es que como no se pasen miles de horas dándole a la raqueta, no llegan al nivel que tienen ahora. Tú tienes un talento o una herramienta, pero como no la practiques, la pulas y la desarrolles, se queda en algo latente, potencial. Así que no tienes otro remedio que cuando te conoces y descubres un poco aquello en lo que tú ya traes de serie un cierto nivel, tienes que trabajarlo. Y por ahí va la cosa, de alguna forma, no dejas de ser parte del camino de autocrecimiento, ¿no? De cada uno, cada uno a su ritmo y poco a poco, pues eso, disfrutando y siendo feliz con lo que uno hace, que al final es lo que importa. Yo creo que sí. Es importante al final dejar ese don y talento que estás ejerciendo, hasta qué punto crees importante que es ponerlo en beneficio de todos. ¿Eso está hecho para que lo pongamos en beneficio de todos o para que lo disfrutemos nosotros solos? Es que va unido. Es que si tú haces algo para ti y eres feliz, repercute en los demás. Si haces algo para los demás y a los demás les ayuda, repercute en ti. No se puede separar. Es holístico. Va junto. Cuando tú haces algo que ayuda a mucha gente porque te apetece, te estás ayudando a ti mismo porque te sientes bien, porque de alguna forma tú también creces por lo que aportas a otros. Y cuando tú haces algo que te beneficia a ti, los demás van a ver que te está beneficiando. A lo mejor te piden esa ayuda, ese consejo. No se puede separar. No hay barreras ahí. Ayudar a otros es ayudarse a sí mismo y ayudarse a sí mismo siempre es ayudar a otros también. Por unos bucles energéticos y unas leyes que no vamos a entrar ahora, pero forman parte de la polaridad del servicio a otros. Y son dinámicas que existen en planos superiores que ya dejaremos para otro programa si quieres. No se puede separar. 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 Gracias.